Con todos ustedes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los Panchos, perdón, los Tampanchos. Pedrito y Pablo queremos gobernar, pero parece que no tiene la gente, que nos queramos así de repente y hoy tranquilamente lo vamos a explicar. En realidad no nos podemos ni ver y nos odiamos los dos profundamente, pero es que vos has subido de repente y forzosamente lo tengo que querer. Quiero tres ministerios, te los doy, la vicepresidencia, te la doy, un cuarto la Mucloa, te lo doy, dos kilos las costinos, de Sanlúcar, quiero tu avión privado, ¿mi avión privado? No, no, que no, mi avión privado, que no, que no, que ahí vuelo yo, que no, que no. Pues entonces me voy con los de Vox, no, no, me voy con los de Vox, que no, que no, que me voy con los de Vox. Que tocoleta yo no pienso pactar, yo lo que quiero son nuevas elecciones, con cada una gano más sillones, vuestras peleitas me vienen genial. Aunque te dije un día por televisión, que si pactábamos no dormiría tranquilo, fue una bromita que hice entre amigos y con dormidinas se me quita todo. Yo quiero diez ministros, toma veinte, la vicepresidencia, mala cieta, dos cuartos en Moncloa, y con baño, seis kilos langostinos, te los pelo, quiero tu avión privado, ¿mi avión privado? No, no, que no, en todo caso, en el privado vamos los dos. ¡Ay, qué bien! Que los de izquierda nos vamos a entender, no, no, el avión pa' los dos, que ven mis ojos, el avión pa' los dos, mandalos rojos, el avión pa' los dos, ay, mi españita, el avión pa' los dos. Pablo, rindemos por nuestro pacto. ¿Y con qué brindamos, Pedro? Pues con Rivera. ¡Ribera está como para brindar! Bueno, pues dame otro abrazo. ¿Otro abrazo? Ya, ya, Pedro, ya, con los abrazos. Jartible. Quiero tres ministerios, te los doy, la vicepresidencia, te la doy, un cuarto la MUNCLOA, te lo doy, dos kilos las costinos de Sanlúcar. Quiero tres ministerios, te los doy, la vicepresidencia, te la doy, un cuarto la MUNCLOA, te lo doy, dos kilos las costinos de Sanlúcar.